¿Por qué te olvidas de Lautaro Martínez? Es mucho menos que Álvarez. Pará, juega en el Inter que nadie mira a la Liga Italiana. Lautaro Martínez ya está rompiendo mejor que Álvarez. Sí, pero en el Mundial la rompió Julián. Vos lo vías en la cancha, nosotros estábamos en la cancha, pero lo que corría Julián Álvarez, lo que corría era impresionante. Nunca vi correr a un tipo como Julián Álvarez. Lo vi en la cancha, no me lo contaron. Compartís conmigo. Ves, sí, corrió, sí, fue el mejor. Pero después estuvo bien. Si metió un gol de mitad de cancha. Corrió, marcó que es fundamental para un equipo, presión. Pero ha hecho lindos goles. No es solo un jugador. Bueno. Listo, pero no crack. ¿Pero por qué tienen que ser todos cracks? Porque el titular era Lautaro Martínez, no me digan que no. Sí, sí. Y gracias a Lautaro Martínez fue el titular Álvarez. Obvio. Y al revés, porque también tenía un buen comentario. Entonces Lautaro Martínez también es crack. Son todos crack para ustedes. No, todos no. ¿Para vos es mejor Álvarez que Lautaro Martínez? Son parejos. No, 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 no me desvíes el tema. Yo te contesto que no es crack y vos decís que son parejos. Así quedas bien. A mí me gusta más Julián Álvarez. Listo. A mí también, porque le veo más técnica, más otra casa de jugador. Pero Lautaro Martínez para mí es un jugador. Tiene toda la piscina. Son dos jugadores, son parejos. Y a ellos es lo que voy, pero no tiene fama. Porque juega en el Chidi. Lautaro Martínez estaría jugando en el Inglaterra. ¿Cómo que no tiene fama Lautaro Martínez? ¿Qué vos te pasa que lo mismo juega en el Inter que juega en la Liga Inglesa? Para la fama de la gente no juega en la Liga. Por supuesto que no. Imagínate Icardi que tuvo, no sé cuántos años tuvo en el Inter. Si vas al Real Madrid, vas a tener más historia que juega en el Inter. Él quiere aspirar a eso, pero está en mi carrera. Pero nadie habla. Si yo no hablo de Lautaro Martínez, seguro que el tema no sabe. Pero la Liga Italiana no tiene fama hoy. La Liga Italiana hoy no tiene fama. Es más, es de jugar en la Liga Inglesa en el Real Madrid en España. Que es jugar en la Liga Italiana hoy. Y acá viene el tema. Que no tiene que pasar por donde juega, si es bueno o malo. ¿Por eso metí el equipo de Lautaro Martínez? Por eso, yo lo que te digo es que... Álvaro es suplente y es un crack. Y Lautaro Martínez la está rompiendo en el Inter, titula el indiscutido capitán y no es crack. No entiendo. No entiendo.